Chicos, chicas, en este vídeo me voy a enfrentar contra 10 suscriptores Y cada uno de estos suscriptores tiene la fruta Buda ¡Dios! ¡Esto se me ha petado el juego! ¡Increíble! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dios santo! Se laguea un montón Esto puede ser una auténtica locura La verdad es que yo ahora mismo tengo 5,2 millones y creo que, obviamente, voy a bajar de cantidad Cada uno de ellos, de los que van a participar, están haciendo alianza Por lo que va a ser más difícil para mí Pues chicos, el PvP contra la primera persona comienza en 3, 2, 1, ya Primer contrincante, Joseph, es Buda, obviamente Y yo voy a utilizar este combo de aquí Importante que sepáis también que solo podéis utilizar lo que tengáis con la Buda y todo eso Las habilidades, el estilo de pelea y todo eso Y no podéis utilizar raza V4 ni nada Únicamente la puedo utilizar yo porque si no esto ya es un canteo Ahí está, le congelo Vale, voy a ver si me lo puedo cargar La verdad es que no sé si voy a poder Pero lo voy a intentar Lo hemos pillado, perfecto Lo vamos a pillar De momento le queda poquita vida A ver, es una persona que no tiene el nivel máximo Y eso, pues la verdad es que se agradece para ser los primeros ¿Para qué te voy a mentir? A ver, cuidado, tengo que empezar a huir porque la vida que tiene... ¡Uy! ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? ¿What? ¡No! Me he equivocado, me he equivocado Ahora no me equivoco Sí, sí me equivoco otra vez Pero ahora ya no me equivoco Vamos, elimínalo por favor, Vertox No lo elimino, ¿eh? Increíble ¡Ahora sí! Ahí está, primer eliminado Y esto cada vez se va a poner más complicado Porque ahora no solo va a participar Joseph Sino que va a participar Marcola con él O sea, van a ser dos contra mí ahora Chicos, damos comienzo al segundo PvP En 3, 2, 1, ya Tienen cada uno de los dos ¡Buda, tío! Esto va a ser muy complicado Yo creo que no voy a poder sobrevivir mucho más tiempo Este tiene, pues, bastantes cosas también A ver, a ver, a ver La combinación que tengo yo ahora mismo es muy complicada Yo creo que voy a tener que huir Pero oye, oye, este me lo cargo ya, ¿eh? Uy, que me lo cargo El problema está en cómo empiecen a hacer autoclicks y cosas de esas Yo ya me voy a dormir, la verdad A dormir así está De momento bien Vale, uno eliminado, perfecto Vamos a ir a por el otro El otro ya obviamente no participa, ¿vale? Solo queda uno Vamos, 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 vamos Creo que lo congelo Ahí está Vamos a hacer el combo con la cabucha, porfa Ahí está Lo pillo, lo pillo No, no lo pillo, sí, sí, lo pillo Lo pillo, lo pillo Vamos, vamos, vamos Tío, no me lo creo, ¿eh? Ahí está, ya está Acabo de eliminar a dos contra uno Oye, la verdad es que no vamos mal Tercera ronda, chicos Tres Budas contra Bertitos En 3, 2, 1 Ya, vamos allá El tema de los combos va a estar complicado hacerlo Porque hay tres personas Y una me puede estar pegando mientras hago un combo Y todo eso A ver si puedo congelar a los tres a la vez Vale, no He congelado a dos La verdad es que es una locura Vamos a ver, chicos Yo creo, sinceramente, que voy a perder en este vídeo Espero que no Pero creo que voy a perder bastante Bounty Pero bueno, no pasa nada Si se pierde, luego se recupera Ahí está Primera persona eliminada Increíble Esa persona no puede participar ya Hasta que se termine el PvP Quedan dos Lo pillo Lo pillo Cuidado, cuidado, cuidado De momento bien, la verdad De momento no está mal Puedo usar la raza Así que la voy a utilizar Y ahora voy a hacer mucho más daño que antes Bien, 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 bien Ese está ya, ese está ya Perfecto Solo me falta uno más Solo me falta uno más y ya lo tenemos Vamos a ver, chavales, ¿eh? Increíble Os recuerdo que podéis utilizar todo, ¿eh? O sea, todo Pero siendo Buda, obviamente Perfecto, lo congelo Y ahora, chicos Puede ser que me lo cargue Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ahí está, chicos GG No sé hasta qué punto Creéis que voy a poder soportarlo Cuarta ronda Cuatro Budas En tres Dos Uno Que comienza el show Yo creo que Uy, 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 viene rapidísimo, ¿eh? Viene rapidísimo Les congelo Les congelo Les congelo Les congelo rápidamente Me voy a por una Voy a intentar eliminar Los de nivel más bajo rápido Porque si no se me va a complicar un montón De momento Ya les quitamos vida Perfecto Bien Lo pillo Ahí está Lo vuelvo a pillar Y ahí está Primero eliminado Guay Me acabo de llevar un golpe Y eso no me gusta Porque están empezando a hacer ya estrategias entre ellos Y eso ya es complicado Toma Toma por ahí Kabucha Me acerco Eso lo fallo No pasa nada Lo bueno de las Budas Es que Pues es fácil darles Lo malo es que si te pillan Pues prácticamente lo tienes muy complicado De momento no voy a utilizar la La V4 Pero en breve es lo mismo, sí Vale, ok Hay que estar separado Hay que estar separado Hay que estar separado Hay que estar separado Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Hay que ponerse V4 Porque de tres golpes me revientan Toma, toma, toma Este le queda muy poca vida yo creo, ¿eh? Vale, tenemos la buena De que podemos volar Eso es bueno Que podemos subir un poquito Ahí está Lo pillamos Le queda poca vida Le queda poca vida Le queda poca vida Vamos Ahí está, uno eliminado Ahí está, perfecto Faltarían eliminar a dos más Los congelamos Voy a por este, voy a por este rápido Este creo que me lo cargo Ahí está, otro eliminado Faltaría uno más Y lo tenemos Perfecto, perfecto, perfecto Lo congelo, lo congelo Esto por ahí Esto por ahí Combo con esto Que lo fallo No pasa nada porque lo vuelvo a pillar Vale, vale, vale Está un toque, está un toque Está un toque, está un toque, está un toque Perfecto, chicos Dios santo De momento Cuatro rondas seguidas Contra Budas Y me los he cargado a todos Clap, clap Una, dos, tres, cuatro Y cinco Budas Y el PvP comienza En tres, dos, uno ¡Ya! Yo ya tengo bastante miedo La verdad ¿Para qué os voy a mentir? Porque hay mucha gente ya Aquí ya no hay uno, dos o tres Ya no es habilidad Ya es que son demasiados Y aquí ya la cosa Como veis ¡Dios, tios, 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 tios! No lo puedo creer Como veis ya complica Porque te pillan Y te enganchan entre todos Y se termina la tontería en un segundo Aquí veo, aquí veo que Voy a perder, voy a perder, eh Voy a perder yo creo, eh Me activo la V4 rápido ¡Oh, Dios, tío, 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 tío! Ok, los echamos para atrás Vale, vale, vale Bien, bien, bien Hemos aguantado un poquito Podemos volar Porque tenemos la raza Así que vamos a aprovechar eso que tenemos Nos recuperamos un poco con el arte sanguíneo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Me acaban de reventar Quinta ronda Y nos han reventado F Porque ahora se empiezan a venir Rondas complicadas Pero tengo una cosa preparada Porque esto que tengo aquí ahora mismo La fruta y todo eso No es lo que estoy acostumbrado a utilizar Así que voy a utilizar Una fruta trueno Que es la fruta Con la que he subido ahora mismo Hasta los cinco y pico millones Venga, va Te doy una mamut Por ayudarme Ahí está Mamut Tradeada por trueno Creo que es O sea, obviamente es win para él Creo Pero a mí me da igual Me han ayudado La sacamos Que por cierto Se parece un montón a la Kitsune Y me la zampo Y ahora más o menos Ya tenemos todo preparado Chicos Hemos cambiado de combo Ahora tenemos la trueno Que se me da mejor La verdad Pero igualmente Son seis personas Seis budas Que van a ir a por mí Lo vamos a intentar Con todo Así que el pvp Contra las seis budas Empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos a ver qué tal Vale, ok Vienen a todo, eh Vienen a todo lo que dan La verdad Vale, me voy para arriba Me voy para arriba Le golpeo a este Tengo que ir primero A los de nivel más bajo Yo creo Porque si no Se me va a complicar Muchísimo Ahí está Poco a poco Vale, vale, a ver Bien Creo que lo de la ttk Ponérmela ha sido Muy buena idea Porque pillamos a todos O no sé si lo pillamos La verdad Lo bueno de la truena Es que puedo huir Eso es algo tocho Vale, hay gente Que tiene poquita vida Voy a utilizar habilidades Para que se asurten Porque si no A ver, a ver, por favor Elimina uno ¡Ay, ay, ay! V4 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 Hay que utilizar V4 Porque si no Se nos complica la vida ya Vale, ahora que tenemos La V4 puesta Todavía es mucho mejor Porque ahora puedo hacer daño Con todas las frutas El mismo daño que con las espadas Con las estadísticas y todo Ahí está Vamos a ver Hay alguno con muy poca vida ya Este aquí está Ahí está Primero eliminado Oh, vuela, 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 vuela Dios santo Me han dejado Mil de vida Ok, 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 ok Ahora hacemos así Y ahora hacemos la V A ver si le damos a alguien Le damos Madre mía, madre mía La verdad es que es muy tenso esto, eh La verdad es que me parece Muy complicado, tío ¿Cómo cambia, eh? Es que no puedo hacer otra cosa Ahora mismo Hay que huir un poco Y después de huir Hacer cositas A ver si pillo a alguien Que tenga poca vida, tío Es que si no tienen poca vida No puedo hacer nada A ver, el estuneado a la mitad El estuneado a la mitad V ¡Pum! No, no, no me lo creo Mira, mira Estrategias que hacen cada uno Este está poca vida Perfecto, perfecto, perfecto Este está poca vida Hay que ir a por él No puedo, no puedo, no puedo No me dejan, no me dejan Pero si no me dejan Hay que ir a por otros Vale Soul Vale, perfecto Mira, no paran de huir, tío No puede ser Que estén huyendo ellos Siendo 25.000 contra mí Es raro Vale, uno fuera Perfecto Quedan menos Quedan bastante menos Quedan cuatro, si no me equivoco Quedan cuatro Quedan tres Vale, vale, vale Golpea, 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 golpea ¿Quedan dos? Si quedan dos O queda uno Vale, 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 vale Combo Ahí está Me acabo de cargar a todos Aplausos, chicos GG Acabo de eliminar a seis budas Ya sabéis que la estrategia Más o menos es la que tengo No puedo hacer otra cosa Y si no es por la raza Y porque tengo la trueno Esto hubiera durado muchísimo menos Lo tengo claro Gente, ahora van a ir siete personas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y este de aquí es el humilde La verdad, fijaros Es que bonito Entre ellos ya habrán preparado Más o menos la estrategia Yo la estrategia es huir, 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 huir Más o menos Me he puesto el shark anchor Y el pvp comienza en tres, dos, uno Ya, 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 ya comienza, chicos Vamos allá Mira, mira, este va volando Este ya va a todo lo que da Nivel ese es el que menos nivel tiene Así que voy a ir a por él Voy a ir a por él Perfecto, me lo cargo ya, eh No me lo he cargado de milagro, yo creo Dios santo Es que el problema es que si te pillan Está súper, súper, súper complicado Es que ahora es muy complicado O sea, ya no es como antes Cada vez hay más Cada vez hay más tensión Ese ya no participa Si me lo cargo Ok, ok, V4, perfecto Lo tenemos Vamos a utilizar esto por aquí Hay gente que está muy poca vida Ese por ahí Uf, casi Uno eliminado, perfecto Quedan seis personas Yo no sé cómo se estará viendo esto en el vídeo Pero es que es una locura, chicos Utilizamos esto por aquí A ver, a ver Alguien que tenga poca vida Ese de ahí Tiene menos vida ahora Aquí la gente juega como quiere A ver, ¿hay alguien que esté tocado? Este de aquí está más tocado Hay que ir a por él Pues no Este tiene poquita vida No tiene poquita vida Vamos Cáratelo, cáratelo Perfecto Quedan cinco personas Si no me equivoco Pero todo es literalmente a toda la vida Es que de verdad Vale, vale, vale Alguno me cargo Alguno me cargo Perfecto Me acabo de cargar a otro Uy, qué tensión Qué tensión tú A ver, ¿vendrán alguno? ¿Vendrá alguno? Vendrá alguno Vendrá alguno Y se la llevará Perfecto Acabo de cargarme a otro más Espectacular No me creo que me lo vaya a pasar A otro más quedan dos Quedan literalmente solo dos Queda uno Oh my god Oh my god Queda uno solo ¿Tuneo? Le hago esto Le hago esto Vamos, por Dios Le queda poquita vida Le queda poquita vida No estoy entendiendo literalmente Nada de lo que está pasando Siete rondas Hemos perdido en la cinco Si no me equivoco Pero de momento Hemos remontado un montón Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete y ocho Budas contra mí En tres, dos, uno Ya Vamos allá, chicos Dios santo Esto ya yo creo que Ya es lógica Lógica pura y dura Va a ser muy complicado Pasarse esto Pero al que más daño le haga Es por el que voy a ir Y ya está A ninguno le hago daño Increíble Ahora sí me han quitado Ahora sí me han quitado Y ahora sí No, 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 no Uy, huye, huye, huye A este, a este Este ha venido, a este ha venido Este se la lleva Pues no, no, no se la lleva No se la lleva, no se la lleva V4 Madre, me lo han dejado a A mitad de vida Ahora, V V de la El trueno Vale, hay muchos que están a mitad de vida Y eso me gusta Porque Quiere decir Que me los puedo cargar Como por ejemplo este Perfecto Una persona eliminada Continuamos Quedan siete Aquí la gente ya Alguno que tiene que ser buena La verdad Porque yo Yo no soy malo Pero tampoco soy el mejor del mundo Y aquí hay gente ya que Ahí está Me acaban de reventar Era obvio He podido eliminar De los ocho a una persona Pero ya está El resto me ha ganado Digi por ello Gente, toca contra nueve personas Y entre ellas está Olio Urano Que tiene en marines Seis y pico millones Esto ya No es broma Comienza el pvp Ya Ah, ya Es que esto es una Presión muy loca Esto es una presión muy loca No sé ni lo que hacer ya Voy a utilizar Si puedo No sé Cosas para echarlos para atrás Porque otra cosa No se me ocurre ahora mismo Literalmente no le hago daño a nadie ¿Qué pasa aquí? Ha Fijaros en la vida Cómo va a bajar Eso por ahí Perfecto Hay que tener cuidado también Con el que tiene Seis y pico millones Porque ese Posiblemente nos reviente Este por aquí ¿Vale? V4 Ya lo sabéis Que si no no hacemos nada Voy a empezar a volar un poco más De lo normal Le damos, le damos, le damos Esto lo bueno que tengo Es fallar Voy a fallar poco La verdad es que si fallo Es que soy muy malo Madre mía 700 de vida amigos 700 de vida Esto está muy loco No Alguien me ha pillado Y me ha eliminado tío No puede ser tío No puede ser No puede ser Voy a ir a por una fruta Del notificador Está aquí delante mío No me lo puedo llegar a creer Es una leopard Fascinante Chicos Todo el mundo ha estado esperando Este momento Ronda final Contra no 10 Sino 11 budas Y se han añadido Dos personas Primero Daniela Con 8 con 5 millones Y segundo Chaco Con 30 millones Esto va a ser Una locura A ver Cuál es el récord De cuánto tiempo aguanto Quiero que lo Cronometréis 3 2 1 Ya Corre 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 Dios Se ha bugueado todo Estoy increíblemente contento Hay que tener cuidado con todos Con todos Chicos Me voy ya Me voy ya Creo que es suficiente La estrategia es fácil Huir 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 Hasta que se canse Si uno se cansa Esos que no llevamos No hace falta Yo creo que me van a reventar No Ya está chicos Ya está Se ha hecho todo lo que se ha podido Estrategia Ha fallado 11 budas contra mí Y no se ha podido hacer nada GG Wellplay Pero estoy muy contento En verdad he durado muchísimo O sea 7 rondas Lo mires por donde lo mienes Es una locura Así que gente Si queréis que suba más vídeos Enfrentándome contra Buda Así de más Revienten el vídeo Like y suscríbanse Y lo traeremos muy pronto Fijaros Vienen todos a por mí Aaaaaah